Pues yo soy Rubén Hernández, soy el presidente fundador de UDLA, Unificación de Deshabilitados Latinoamericanos. Quiero agradecerle a la comunidad salvadoreña que ha venido a esta gran noche de convivencia que se llama Night Out. Gracias, aquí estamos, es un festival, es una fiesta comunitaria en la cual todas las nacionalidades nos unificamos para decirle no al crimen, no a las drogas, no a las pandillas y sí a las mujeres bellas. Ha, 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 ha.